Amor El camino del amor Cariño, ya no puedo seguir mintiendo a cada instante Y del dolor de decirte la verdad Mi alma está temblando Voy a decirte algo Tendrás que ser valiente No me reproches Tal vez será mejor Que te diga de frente Mi pecado Ya no puedo quererte Alguien te ha relevado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Oh, 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 oh Voy a decirte algo Tendrás que ser valiente No me reproches Tal vez será mejor Que te diga de frente Mi pecado Ya no puedo quererte Ya no puedo quererte No me mortgage No, no puedo perdóname La sombra del olvido te ha llegado Y me lonoise